Si alguien ya me diga por qué a mí, no entiendo el mundo hoy, es que no pertenezco aquí. Quiero huir, quiero escapar, de encontrarte a mi lugar, quiero expresar mi ser, por favor. Quiero huir de aquí, libre al fin seré feliz. Quiero huir de aquí, no lo entiendo por qué a mí. ¡Taylor! ¡Qué feliz te ves! Hoy es el día. ¿Qué día? El día que esperaban mis ahorros. ¡Hola! ¡Hola! Esto me lo regalaron para mi cumpleaños. ¿Otro teléfono? Lo cambié para el viejo. Trabajé cinco meses para comprármelo. Es el mejor. Y toma fotografías. Es igual al que me voy a comprar. ¿De veras? Te escribiré mensajes. ¡Claro! Esta noche te daré mi número. Sé que son mis mejores amigos, pero... ¿Teléfonos móviles para ambos? Celos. Puede ser. ¿León? ¡Lindos teléfonos! ¿Dos teléfonos? No sabía cuál elegir, así que... Es increíble. ¿Dónde conseguiste dos teléfonos? El de tapa era de mi hermano. Y el azul lo arregló, papá. Cinco meses. Es genial. Es genial. ¿Cierto? Taylor, tienes que tener uno. Sin dinero no puedo. Pídele a tus padres. ¿A mis padres? ¿Qué te pueden decir? No. ¿Por qué no? ¿Viste esto? Es la cuenta de tu hermana. No es mi culpa. No sabía que Eddie se rompería el brazo. ¿En Tahití? Íbamos a romper. ¿Mientras estaba allí en Tahití? Te abusaste esta vez, Leila. No lo pagaremos. Pero... Tendrás que pagarlo. Por tu cuenta. Centavo por centavo. ¿Qué? No discutas, Leila. Es hora de que sepas qué significa la responsabilidad. Pero, ¿qué pasa conmigo? Que Leila sea irresponsable. No tiene por qué afectarme. No. No es justo. No lo encuentro. Soy mucho más responsable que Leila. Tiene que estar aquí. Escúchame. Oh, sí. Es este. El LXJ4000. Es inútil. Nunca lo compraré. Ey, puedo comprarlo porque tengo empleo. ¿Pasear perros? Es un empleo. ¿Puedo ayudarles? Sí, quiero comprar un teléfono. Bien, este es lo máximo. Tiene radio, rindos polifónicos, 22 juegos y... Y cámara incorporada con Zoom digital. Me informé. Los papeles, mi mamá los completó esta mañana. Tengo que controlar estos celos. Dime, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres ir al parque o tal vez... ¿Qué? Con León estoy divirtiéndome. ¿Qué? ¿Te llevas bien con León? Envía mensajes con las dos manos. Nunca podré enviar mensajes. Nunca tendré teléfono. Cómprate uno. Consigue empleo. ¿Dónde? ¿Cómo puedo saberlo? Ya sé. Papá está recibiendo mucha ropa. Siempre necesita... Ayuda. Lo siento, me sobra personal. ¿Te sobra? ¿Desde cuándo? Ya contacté a alguien. Y no hay trabajo para otro. Papá. ¿A dónde quieres estos? Leila. Hola. Espero que estés feliz. No solo impediste que tuviera un teléfono, sino que también me robaste mi empleo. Mira esto. De Brittany. Lindo teléfono, Héctor. ¿Quién te lo vendió? Mick, de móviles. Y a muy buen precio. Tal vez tenga una cita con él luego. Leila. Solo quiero negociar un plan de pagos, papá. Ya veo. Sufre, niña. Podría repartir periódicos. Es León. Quiere ir a pescar. ¿León? ¿A pescar? Ya eres popular. Sí, no es genial. León, espera en el bote. Oye, ya no podemos ser buenos amigos, ¿sabes? ¿Por qué no? No, porque solía haber dos en esta amistad y ahora hay tres. Tú, yo y tu bello teléfono. Lo siento. Consigue un empleo y cómprate uno. Lo intenté, no lo olvidemos. ¡Glenn! 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 Marsh, ¿qué te pasa? Algo pasó. ¿Qué? La convención de predicciones cambió de fecha. ¿Por qué? Sucedió algo impredecible. ¿Y cuál es el problema? Se adelantó todo y nadie puede cuidar mis gatos. Las guarderías están completas. Ah, pienso que puedo ayudarte, Marsh. Es decir, profesionalmente, por supuesto. ¿Puedes, Taylor? Sería genial. ¿Segura, Taylor? Son gatos, ma. No es difícil. Oh, son los ángeles. Los amo como si fueran mis bebés. No te causarán problemas. Pero hay un pequeño inconveniente. Quería fumigar mi casa mientras no estoy. ¿Podemos traerlos aquí? Mamá. Bien, yo... Oh, por favor, los cuidaré muy bien, lo prometo. Lo dijo Marsh. Son como ángeles. Oh, está bien. Oh, fabuloso. Voy por mis gatos, amor.